que desde luego el Gobierno de España no viene aquí solamente a tener una reunión necesaria después de 32 años sin que hubiera venido un presidente del Gobierno a Cuba, sino que a hablar de distintas cuestiones, sino que queremos apoyaros, queremos acompañaros en esta aventura que es tan importante para la sociedad española. Fijaros, de las conclusiones que yo podría sacar de la reunión que mantuve ayer con el presidente Díaz-Canel, la primera sí que vi un impulso reformista, ahí está el debate sobre la Constitución, la renovación de la Constitución que quieren llevar al próximo año, yo creo que eso es verdad que va a clarificar algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad económica, o al menos nosotros así lo prevemos y estamos expectantes ante ello. Dos, creo que hay realmente, sinceramente, una voluntad por parte del Gobierno cubano de estrechar los lazos con el Gobierno de España, con la sociedad española, en ese sentido quiero deciros que no solamente en el plano industrial, no solamente en el plano económico, sino también el cultural, el educacional, incluso también en lo que tiene que ver con las universidades, y específicamente con las universidades, vamos a crear proyectos entre ambos países que creo que pueden dinamizar aún más esa relación. Y una de las cuestiones que le plantea al presidente Díaz-Canel es que España está preparada para estar presente en algún gran proyecto que esté aquí previsto en Cuba.